Pocos días del inicio del año escolar 2019, la Comisión de Educación inspeccionó varios planteles educativos ubicados en Chosica y Enate. En el lugar, los integrantes de ese grupo dictaminador constataron una serie de problemas que requieren ser atendidos con urgencia. Supervisaron así la situación de los planteles educativos en Chosica y Enate, a pocos días del inicio del año escolar. La presidenta de la Comisión de Educación, Milagro Salazar, acompañada de un grupo de parlamentarios, constataron la precariedad de los colegios que la próxima semana recibirán a miles de estudiantes. Básicamente el común denominador de los colegios es la infraestructura, una infraestructura precaria, pero también tenemos que resaltar el trabajo de los padres, que está representado por las APAFAS, que son muy dinámicos y muy comprometidos con la educación de sus hijos. Lo preocupante es que faltan pocos días para el inicio del año escolar y los locales educativos muestran deficiencias que generan dudas a los padres de familia respecto a que se puedan ambientar adecuadamente en cuestión de días. Yo lo que quiero preguntarles es, olvídense un ratito del procedimiento, olvídense del formato, del pedido. Yo lo que quiero preguntarles, ¿existe un fondo para pintar los colegios de parte del Estado que esté en PRONIET? ¿Existe eso o no existe? No, no existe. Pero concreto, porque no me... Mira, en 2012 no, concreto, ¿existe? No hay PRONIET, específicamente que diga pintura, tal. Está dentro del mantenimiento regular. ¿Del presupuesto que ustedes tienen, podrían coger una parte para que le den para pintura o no existe? No existe. Eso quiero que me digan. No existe la normativa. Yo creo que sí debería ser. ¿Qué pedimos? Y el salimiento también es la limpieza de los ambientes, no solamente del baño. Los colegios visitados fueron Felipe Guamampoma de Ayala y Josefa Carrillo y Albornoz, ambos de Chosica. Además llegaron hasta la institución educativa Víctor Raúl Aya de la Torre de Ate y Domingo Faustino Sarmiento en ese mismo distrito. Pero acá no tienen nada de alimentario. Que vengan a la profesora para que les explique el proceso de alimentación. Estas son las ambientes de la alimentación. Se supone que hacen sobre el hueco, como les digo a ustedes, de dinero. Sí, pero hay que hacer el mantenimiento. Ajá. ¿Y la profesora de acá? Acompañaron en este recorrido a la congresista Salazar. Los legisladores Javier Velázquez Quesquén, Betty Ananculí, Juan Carlos González y Edwin Vergara. Tras el recorrido, la presidenta de la Comisión de Educación hizo este llamado al Ejecutivo. Yo creo que el gobierno debe invertir un presupuesto en instituciones que tengan este tipo de laboratorio donde les puedan dar una herramienta a los chicos para que puedan defenderse en el futuro. Es muy importante. Pero están contra el tiempo. En menos de una semana millones de escolares retornan a clases y lo que ocurre en Ate y en Chosica se repite en muchos distritos de todo el país.